¿Cómo están? Tengo desafortunadamente desfigurada mi cara debido a un accidente muy severo que sufrí. Traté de arreglarlo, de remediarlo yo mismo y lo que hice fue empeorar el problema. Quedé totalmente sin nariz. He sido operado varias veces en mi cara y en mi nariz, pero en mi nariz me hicieron un polgajo frontal, me sacaron piel, la invirtieron de mi frente a mi cara, a mi nariz, pero desafortunadamente se perdió esa piel dos veces, en dos oportunidades, y lo único que puedo hacer ahora es una prótesis facial, una prótesis de nariz. Aquí en Colombia, desafortunadamente no se hacen este tipo de prótesis, entonces recurro con mucha humildad a las personas, cirujanos plásticos o artistas que pudieran hacerme una prótesis nueva, o una prótesis inicial porque no he tenido prótesis. Esta la hago con cinta y con papel. Mientras tanto, yo sé hacer el molde de mi cara, sé hacer con alquinato, sé imprimir mi nariz, mi cara, y podría enviar el molde para que, si alguna persona de buen corazón pudiera hacerla ya totalmente para ponérmela en mi cara. Muchas gracias a todas las personas que me han colaborado también en algo económico, porque realmente mis ingresos han bajado mucho debido a mi apariencia, se me han cerrado muchas puertas, muchas oportunidades, pero yo sé que todo es una enseñanza, todo viene del universo, y eso es algo que estoy aprendiendo para no perder la fe ni la esperanza en nada. La vida sigue siendo bella, la vida sigue siendo hermosa, las personas que tengan mi condición, discapacidad, sin rostro, no se desanimen, porque la mente es muy poderosa y el universo siempre nos abre las puertas. Muchas gracias por su eterna colaboración, por su ayuda y que estén muy bien.